buenas tardes señoritas como están hola bienvenidos mi nombre es así también y ella es mi estudiante sabina hola yo soy Sabina y estoy aquí en Antigua para aprender español y te recomiendo venir aquí porque los profesores son muy amables muy abiertos y muy divertidos muy bien muchas gracias Sabina muchas gracias señor muy amables gracias